Música Bueno pues como os comenté hace un par de vídeos De un día en mi dieta Dada la curiosidad que he extucitado Por el tema de cuántas calorías ahora vas a consumir Y también por curiosidad propia Saber qué cojones estoy consumiendo Porque no tengo ni idea Vamos a hacer un conteo de todo Así que sin más dilación os dejo por aquí Los macros de lo que ha sido el desayuno La primera comida Y hoy voy a pesar absolutamente todo O sea la fruta, la verdura O sea voy a contar toda la citrulina que tengo aquí pre-entreno O sea voy a contarlo absolutamente todo Para ver exactamente cuánto estoy consumiendo ahora en volumen Os voy a ir también contando los cambios Con respecto a la dieta anterior que venimos haciendo Y en cuanto a la comida 1, el desayuno Lo único que hemos hecho, lo único cambio Es mantenemos todo Simplemente que en lugar de 300 ml de leche desnatada Ahora es semi-desnatada Ese es el único cambio en la comida 1 Y el pre-entreno lo mismo de siempre Por aquí van 8 gramos de citrulina malato Y aquí un buen petardazo de cafeína 600 mg ¿Por qué 600 mg? Pues todavía es una dosis tolerable para mí Y aquí necesito un buen petardazo Porque seguimos los récords Quedan 4 semanas de esta preparación de volumen Y hay que dar lo máximo Y hoy es un día en concreto que toca peso muerto Y se viene una gesta épica si lo conseguimos Así que nada, vamos a por todas Y a ver qué sacamos en los entrenos Os dejo con los básicos de esta semana ¡Gracias! 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 Y después de un magnífico entrenamiento vamos con el Porto Entreno. Aquí sí que han cambiado también cantidades. Tenemos la típica papilla. Son 100 gramos de crema de arroz. Antes eran 80. 100 gramos de crema de arroz con 30 gramos de proteína de cocatero de leche sabor kiwi y plátano. Y 20 de caseína micelar sabor natillas. Antes eran en total 35 gramos de proteína en polvo. Ahora son 50, ¿vale? Y las reparto de esa forma. Y ya está. Agua para hacer la típica papilla. Madre mía. 5 gramos de creatina monohidrato. Y un plátano. Así que nada, os dejo los macros por aquí. Y vamos a comer. Y la siguiente comida es la comida principal. Por aquí va brócoli con 10 gramos de aceite de oliva virgen extra. 175 de pechuga de pollo con sal. Ajito granulado o en polvo como lo queréis llamar. Pimienta negra y cominos. 65 gramos de aguacate con un poquito de sal y esparramado modo guacamole. 500 gramos medio kilo de patatas al vapor que las aguas le cueen en el microondas. Con mi como mágico estrella. Sal marina, cebollita molida y pimentón picante. Y un poquito de ketchup light en azúcar. Aparte esta pulguita de pan blanco que son unos 50 gramos. De postre como siempre, yogur natural desnatado cremas o delcorado. De suple vitamina de 3. Y aquí tenemos la única variación que hemos hecho en esta comida que es incluir una pieza de fruta. En este caso piña. He elegido la piña y os explico exactamente porque os dejo por aquí antes los macros y calorías de esta comida en concreto. Y os cuento un poco el planteamiento de por qué vamos a meter una pieza de fruta en la comida principal. Y voy a utilizar piña siempre. Primero porque me gusta. Eso es lo primero. Está muy rica. ¿Por qué no decirlo? Luego también porque me resulta muy cómodo y muy práctico. Porque la compro en bolsitas congeladas. Bolsitas de medio kilo. Entonces viene ya así troceada, congelada. Apenas pierde sabor. No pierde propiedades. Y me resulta cómoda, práctica y barata. Eso por otro lado. Y luego también me parece muy súper interesante la piña en concreto. Porque lo que hago es que me la como antes de la comida. Y la piña tiene una enzima digestiva en concreto que se llama promelaina. Que además de ayudar a nivel digestivo, etc. Como cualquiera de una enzima. Tiene una particularidad muy interesante. Y es que ayuda a asimilar mejor la proteína. Así que me parece una opción cojonuda. Y por eso lo voy a meter todos los días como pieza de fruta en esta comida. Bueno gente, creo que no se ve un carajo. Pero bueno, es que he pasado a levantarme. Estoy esperando que se termine de hacer la cena. Y aquí ya ha empezado un nuevo anime. Porque muchísimas gracias por... Creo que no se ve un carajo seguro. Pero bueno, espero que algo así, ¿no? Se ve tío, es que no tengo ni idea. Yo creo que algo se ve. Bueno, habéis reconocido que era Boku no Hero. El último anime que les enseñé en el último vídeo de un día en mi dieta. Y estoy viendo ahora Fairy Tail. O sea, es larga de cojones. Pero me han hablado muy bien de ella. Me habéis recomendado... Hay una serie sobre un sumo que ahora mismo no recuerdo. La tengo anotada. Pendiente. One Punch Hero. One Punch Man. One Punch Man. Eso es. Que también la he visto. Está brutal, muchas gracias. También me habéis recomendado a Jimeno Hippo. Brutalísima. Y os la recomiendo 100%. Motivación absoluta. Sobre todo a nivel deportivo es cojonuda. Y eso. Que muchas gracias, coño. Que me habéis recomendado varios animes. Y mola la cosa. Ahora estoy viendo aquí. Ya os digo. Lo que se termina de hacer la cena. Aquí estoy viendo Fairy Tail. Es el segundo capítulo. Y tiene muy buena pinta. Así que nada. Os iré comentando. De curiosidades. Bueno. No tiene nada. Es muy off topic esto. Pero yo qué sé. Me apetecía. Que muchas gracias por las recomendaciones. Pues vamos ya con la última comida. Aunque antes que nada os dejo por aquí. Eso es. Los macros. De lo que sería esta comida. Y lo he dicho, ¿no? La última del día. Mi bandera de Italia. Para todos los que la conocéis. Si me conocéis desde hace tiempo. Sabéis que es un clase con mercenas. Así que nada. Os digo las cantidades. Por aquí me han salteado verduras. Que llevan brócoli. Cebolla. Sí, ¿no? Brócoli. Cebolla. Champiñón. Pudía verde. Pimiento rojo. Y zanahoria. Eso es. 110 gramos de arroz vaporizado a las finas hierbas. Con sal y tomillo. Básicamente. 230 gramos del rejo. Más famoso de todas las redes sociales. El rejo anabólico. El rejo de moda. De rejola gallega. Básicamente con sal. Agitón polo. Pimiento negra. Y pimiento picante. Y esa esa picante sin calorías. Valentina. Que la tenéis en el campo. O en Carrefour. Aquí en España. Y ya está. Y de aderezo 20 gramos de aceite de oliva virgen extra. De portero yogurte proteico sabor fresa. Y de suple pues omega 3. Variaciones en esta comida con respecto a lo anterior. Pues hemos subido un peli los hidratos. Y un peli las grasas. Tomando de referencia el arroz. Pues si antes eran 100 gramos. Ahora son 110. Si hablamos de patata. Antes eran 500 gramos. Pues ahora son 550. Si hablamos de pan integral. Pues antes eran 180. Ahora son 200. Y en cuanto al aceite de oliva virgen extra. Por ejemplo. Como referencia de grasa. Pues si antes eran 15. Ahora son 20. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo por aquí. Los macros de. Totales del día. Como veis. Son unas 3800 calorías. Era más o menos lo que esperaba. Y en cuanto a consumo proteico. Son unos 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal. No me vengáis ahora con. Eso es demasiado. Hay diferencias. Lo primero hay que contextualizar. Según cada persona. Aparte. Yo en mi caso. Estoy utilizando química. Y la síntesis de proteínas. Pues aumenta. Entonces. Tengo que consumir mayor cantidad de proteína. Eso por un lado. Pero aparte. Son otras cuestiones. Aparte. Individuales. En cuanto a que. Cuando consumes muchas calorías. Pues esa regla del 2 gramos de proteína por kilo. Pues al igual. Es lo más óptimo. ¿No? Porque luego. Si luego. Hay. Luego hay exceso de otros macronutrientes. Que a lo mejor. No es lo que te compensa. Realmente. Si quieres. Maximizar las ganancias de masa muscular. De la forma más magra posible. En fin. En cualquier caso. De grasa. Estar en torno a 1.1. 1.2 gramos por kilo de peso corporal. Y el resto. Pues hidratos. Que son unos 500 gramos de hidratos. Aproximadamente. Así que ya está. Era más o menos lo que esperaba. Y nada. Me quedan. Con esta. 4 semanas de preparación por delante. De esta preparación de 12 semanas de volumen. La verdad que ahora mismo estamos en pico de forma. Aprovechando los entrenamientos. Al máximo. Maximísima intensidad. Hay que aprovechar hasta el final. Luego vendrá un periodo de recuperación. En el que bajaremos revoluciones. Nos centraremos en más a nivel técnico. Bajar la intensidad. Etc. Pero ahora mismo. Lo que toca es a full. Hasta el final de esta preparación. Así que nada. La verdad que muy contento. Muy motivado. Y vamos a seguir dando lo mejor. Para ver que seguimos sacando. En cuanto a cómo lo llevo. En cuanto a temas de efectos secundarios. Y demás. Novedades. Pues sí que ahora. Con un compuesto que estoy tomando. Que es bastante fuerte. Así que. Empiezo a sufrir un poco de insomnio. Pero bueno. Y una sudación por las noches. Es brutal. Pero eso ya. Me venía de antes y lo comenté. Pero bueno. Voy lidiando un poco con melatonina con ello. Y la verdad que. Se lleva bien. No. Tampoco es algo. Tan. Heavy. Pero bueno. Ahí está. Me despierto muchas veces. Y me quedo como. Algunas veces. No sé. No termino de ser 100% reparador del descanso. Pero bueno. Cosas que pasan. Y ya está. No pasa nada. Que se le va a hacer. Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado. Pues dale like. Si no puedes dislike. Comenta. Suscríbete. Haz lo que te da la gana. Y me voy a comer ya. Que habrá que anabolizar un poquito. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre. A tope dos tíos. Chau. 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 Chau.